Y este tema es para mi madre, mis hermanos, cuantos recuerdos allá en los aretales Ya se me cansó mi viejo, ya se me fue a descansar Triste se quedó mi madre, triste quedó su jacal Cuantos recuerdos hermosos, guardo yo en mi corazón El correr con mis hermanos, cuando se oculta el sol